Papayito, piernas largas. Papayito, piernas largas. El primer miércoles del mes era un día terrible. Así, con mayúsculas, un día que había que esperar con temor, soportar con coraje y olvidar con prisa. Los pisos debían estar inmaculados, las sillas sin una partícula de polvo y las camas sin la más mínima arruga. Noventa y siete movedizos huerfanitos debían ser lavados, peinados y enfundados en limpios delantales de algodón a cuadritos, además de tener que recordarles sus buenos modales, y que debían responder, sí señor, no señor, cada vez que algunos de los síndicos del orfanato les dirigieran la palabra. Era una ardua jornada, sí. Y a la pobre Jerusha Abot, por ser la mayor de todos, a aquellos huérfanos les tocaba siempre la peor parte. Al igual que los precedentes, este primer miércoles en que comienza nuestra historia, llegó a su término, y Jerusha pudo por fin escapar de la despensa, donde había estado ocupada haciendo sándwich para las vistas del asilo. Y encaminarse al piso de arriba para cumplir con su tarea de todos los días. Se hallaba bajo su especial cuidado el cuarto F, donde once chiquitines de entre siete y once años ocupaban once camitas dispuestas en hilera. Jerusha reunió a sus huerfanitos, les alizó sus deslucidos delantales, les sonó las narices, y los hizo marchar a paso vivo, y en ordenada fila, hasta el comedor, donde por espacio de una bendita media hora, la dejarían descansar, ocupados como estarían con su leche y su budín de ciruelas. La muchacha se desplomó entonces en el asiento de la ventana, y recostó sus sienes ardientes contra el vidrio fresco. Estaba en pie desde las cinco de la mañana, a las órdenes de todo el mundo, soportando los regaños y los apurones de la nerviosa directora. No siempre la señora Lippet guardaba de puertas adentro aquella calma y pomposa dignidad que hacía gala frente a una reunión de síndicos, o de damas visitantes. Por la ventana, Jerusha alcanzaba a ver tras el enrejado de hierro que marcaba el límite del asilo, un amplio trecho de césped cubierto de hielo. Más lejos se divisaban las colinas ondulantes, sembradas de importantes residencias de campo, y más lejos aún, las torrencitas del pueblo elevándose por detrás de los árboles desnudos. El día había terminado, y hasta donde ella había podido comprobar, con el mayor éxito, tanto los síndicos como la comisión visitante habían efectuado sus rondas habituales y leído sus informes. Y después de tomar el té, con que siempre los agasajaba el asilo, se apresuraron a regresar a sus cómodos hogares, alegres y calentados, y allí olvidarse cuanto antes de sus fastidiosos huerfanitos hasta el próximo mes. Jerusha se asomó a la ventana para observar con curiosidad, y un dejo de tristeza, la hilera interminable de coches y automóviles que salía por los portales del asilo. Con el pensamiento se puso a seguir primero un carruaje, después otro, hasta las grandes mansiones de las colinas. Se imaginó así, a sí misma, con abrigo de piel y sombrero de terciopelo, adornando de plumas, recostándose en el asiento trasero de uno de ellos, como la cosa más natural del mundo, mientras murmuraba al cochero, a casa. Sin embargo, al llegar al umbral de la sala elegida, llegaron al umbral de la casa elegida, el cuadro se hacía borroso. Jerusha tenía imaginación, vaya que sí la tenía, una imaginación que al decir de la señora Lippet, le traería dificultades si no se cuidaba. Sin embargo, por activa que fuese su fantasía, no podía llevarla más allá de los pórticos de las casas en las que habría deseado penetrar. La pobre muchacha, sedienta de vida y de aventuras, jamás en sus 17 años de existencia había entrado en una casa de verdad. Y le era imposible imaginar la rutina cotidiana de aquellos seres cuyas vidas no se veían incomodadas por huérfano alguno. Jerusha Abot, te necesitan en la dirección. Y me parece que harías mejor en apurarte. Tommy Dillon, que acababa de unirse al coro, subió cantando las escaleras y su canturreo se hizo cada vez más alto al acercarse al cuarto F. Haciendo un esfuerzo, Jerusha apartó de la ventana y volvió a las tribulaciones de la vida. ¿Quién me llama? Preguntó interrumpiendo en una nota aguda en quietud la cantata de Tommy. La señora Pitet en la dirección y creo que está enojada. Amén. Entonó piadosamente Tommy. Pero su tono no era del todo travieso, ya que hasta el más encallecido huerfanito se compadecía cuando una compañera era hallada en falta y convocada a la dirección por una directora de mal humor. Tommy quería a Jerusha, a pesar de que ella solía agarrarlo bruscamente del brazo, y poco menos que agarrarle casi la nariz de tanto sonársela. Jerusha marchó. Sin comentarios, pero con dos arrugas paralelas en la frente. ¿Qué puede haber salido mal? Se preguntaba. ¿Será que no corte bastante delgado el pan para los sándwiches? ¿O habrán aparecido algunas cáscaras de las masitas de nuez? ¿Puede que alguna de las damas visitantes haya visto el agujero en la media de Susi? ¿Hauptome? ¿O quizás horror? ¿Algún angelito de Dios habrá regado un síndico? Las luces del largo hall de la planta baja no estaban encendidas. Y bajar la escalera, Jerusha vio un último síndico que, para que ante la puerta abierta que daba a la cochera, se disponía a partir. Solo tuvo de él una visión fugaz. Y la impresión podía resumirse en dos palabras. ¿Alta estatura? Aquel hombre alto agitaba el brazo en dirección a un automóvil que aguardaba el camino de acceso. Al ponerse el vehículo, en movimiento los faros rutilantes proyectaron contra la pared. Por un instante no más, pero bien nítida, la sombra del individuo. Y la sombra dibujó unas piernas grotescamente largas que se extendían por todo el suelo. Y subían por la pared del corredor. Parece un enorme y vacilante papayito piernas largas, pensó Jerusha, asociando la imagen con la de la araña de cuerpo chico y patas largas, conocida entre ellos como con ese nombre. Muy pronto, una repentina sonrisa reemplazó el diseño adusto de la muchacha. Es que Jerusha era una chica de genio alegre por naturaleza. Que sabía aprovechar la menor excusa para divertirse. Y si uno podía extraer una pequeña diversión del deprimente hecho representado por un síndico, ya podía decirse que tenía suerte. Al acercarse la dirección, muy reconfortada por el pequeño episodio, Jerusha pudo exhibir ante la señora Lippet un rostro sonriente. Con gran sorpresa vio que también la directora estaba. Si no precisamente sonriente, al menos afable. ¿Su expresión? Disculpame señora. Tranquila. Su expresión era casi como la de que reservaba para las visitas. La señora Lippet y nuestra amiga Jerusha. Siéntate Jerusha. Tenal, yo tengo algo que decirte. Jerusha se dejó caer sobre la silla más próxima y esperó. Con un dejo de ansiedad, un automóvil que partía iluminó la sala al pasar por la ventana. La señora Lippet le echó una mirada y preguntó a la muchacha. ¿Te fijaste en el caballero que acaba de partir? Alcancé a verlo de espaldas. Es uno de nuestros síndicos más adinerados y ha donado fuertes sumas para el mantenimiento del asilo. No soy autorizada a revelar su nombre. Él me ha estipulado muy específicamente que desea mantenerse en el anonimato. Los ojos de Jerusha se abrieron de sorpresa. No estaba acostumbrada a que la llamaran a la dirección para discutir con las autoridades las excentricidades de los síndicos. Este señor ya se ha interesado por varias de nuestros muchachos. ¿Te acuerdas de Charles Benton y de Henry Fries? Ambos fueron enviados a la universidad gracias a la generosidad del señor, de este síndico, y ambos han retribuido con mucho trabajo y éxitos el dinero gastado en ellos con tanto desinterés. El caballero no desea otra recompensa. Hasta ahora, su filantropía se ha dirigido exclusivamente a los varones. Nunca logré interesarlo por ninguna de las chicas de la institución. Por merecedores que fueran, pero puedo decirte que no le gustan las chicas. No, señora, murmuró Jerusha, ya que al llegar la conversación en ese punto parecía esperarse de ella alguna respuesta. Hoy en el curso de la sesión ordinaria se trató el asunto de tu porvenir. La señora Lippet dejó transcurrir un momento de silencio. Luego reanudó el discurso con tono lento y plácido, exasperante para los nervios de la muchacha, del que escuchaba. Ahora en súbita tensión. ¿Sabes que lo usual es no conservar a los chicos en el instituto después de los 16 años y que tu caso constituyó una excepción? A los 14 terminaste aquí los estudios y dado que tu desempeño había sido tan meritorio, aunque no siempre tu conducta. Se resolvió permitir que asistieras a la escuela secundaria del pueblo. Ahora que ya estás por terminarla, el asilo no puede seguir haciéndose cargo de tu mantenimiento, puesto que has un sufructuado en los dos años más que la mayoría. Aquí la señorita Lippet omitió mencionar que Jerusha había trabajado muy duro por ganarse la pensión durante esos dos años, que la convivencia del asilo siempre había tenido prioridad sobre su educación y que en días como ese la hacían quedar adentro para fregar. Como te decía, se discutió la cuestión de tu futuro y tus antecedentes y a fondo añadió con tono solemne. La directora volvió sus ojos acusadores hacia la prisionera sentada en el banquillo, y la imputada puso cara de culpable, tan solo porque eso parece ser lo que la otra esperaba, y no porque recordara ninguna hoja demasiado negra en su legalo. Una hoja negra en su legajo. Por supuesto, la disposición habitual en un caso como el tuyo será colocarte en algún empleo donde puedas comenzar a bastarte por ti misma. Aprobaste muy bien ciertas materias y parece que su trabajo de redacción ha sido brillante. La señorita Pritchard, que está en la comisión de visitas, pertenece también a nuestro consejo escolar. Pritchard, dado que estuvo hablando de ti con tu profesora de retórica, hizo un alegato muy elogioso en tu favor. También leyó en voz alta en un ensayo que habías titulado Miércoles Negro. Esta vez, la expresión culpable de Jerusha no fue simulada. Por mi parte, pensé que mostrabas muy poca gratitud al ridiculizar a la institución que tanto ha hecho por ti. Si no te lo hubieras arreglado por ser graciosa, dudo mucho que se te hubiera perdonado, y tuviste la suerte de que el señor, es decir, el caballero que se acaba de ir, pareciera tener un ilimitado sentido del humor. Basado en esa composición impertinente, ofreció mandarte a la universidad. ¿A la universidad? Respondió Jerusha, abriendo muy grande los ojos. La señora Lippet asintió. Este señor, después de que los demás se hubieron marchado, se demoró para tratar conmigo las condiciones que son bastante insólitas. Debo admitir que se trata de un caballero algo excéntrico. Cree que tienes originalidad y quiere educarte para que llegues a ser escritora. Escritora, Jerusha, sentía la mente como embotada. ¿Escritora? No podía ser otra cosa que repetir como un eco las palabras de la señora Lippet. Ese es su deseo. El futuro, dirá si su idea, dará o no resultado. Te ha asignado una mensualidad muy generosa. Yo diría que demasiado generosa para una muchacha como tú, sin experiencia alguna en la administración del dinero. Sin embargo, como él ya había proyectado el asunto con todo detalle, no me sentía autorizada para hacer sugerencia alguna. De veras, deberás quedarte aquí. Este verano, y la señorita Pritchard se ofreció para dirigir la compra de tu guardarropa. La pensión, matrículas y costo de la enseñanza serán pagados directamente a la universidad y durante los cuatro años que pases allí, recibirás además una mensualidad de 35 dólares. Eso te permitirá mantenerte en el mismo tren que las demás estudiantes. El dinero te será enviado por el secretario privado de este caballero una vez por mes y tú escribirás una carta mensual acusando recibo. Es decir, no se trata de que le agradezcas el dinero. Tal cosa no le interesa al señor en lo más mínimo. Tu carta consignará los progresos que hagas en los estudios y los detalles de tu vida cotidiana. Una carta como la que escribirás a tus padres, si vivieran. Esas cartas las dirigirás al señor John Smith y serán enviadas a nombre del secretario. El señor no se llama John Smith, pero prefiere permanecer en el incógnito para ti. No será nunca otra cosa que John Smith. El motivo que ese caballero exija esas cartas es el que cree que nada fomenta tanto la felicidad de escribir como el estudio epistolar. Y ya que no tienes familia con quien mantener correspondencia, desea que suplas así esa carencia. Nunca contestará tus cartas, ni las tendrá en cuenta en forma alguna. Detesta escribir y no quiere que te conviertas en una fastidiosa obligación. Si llegara a representarse una situación así que hiciera imperativa una respuesta, como el caso hipotético de una expulsión, que espero no se presente, puede dirigirte al señor Griggs, el secretario. Esas cartas mensuales son estrictamente obligatorias. Es el único pago que ese señor exige. De manera que debes cumplir en forma escrupulosa ese requisito. Como si se tratara de una cuenta que adeudarás. Espero que el tono de tus cartas sea siempre respetuoso y haga honor a tu educación. Debes recordar siempre que estás escribiendo a un síndico del hogar John Greer. Los ojos de Jerusha miraban las puertas con ansias. Sentía la cabeza como un remolino y lo único que deseaba en aquel momento era escapar de las tribalidades de la señora Lippet para poder pensar al ponerse de pie. Dio un paso atrás como para probar fortuna. La directora la detuvo con un gesto. No era cosa de perderse aquella oportunidad única de lucir sus dotes oratorios. Espero que guardes la debida gratitud que esta preciosa fortuna que te ha tocado en suerte. No son muchas las chicas en tu situación a quienes se les ofrece semejante oportunidad de elevarse en el mundo. Debes recordar siempre que yo, si señora muchas gracias, creo que si ha terminado usted tengo que ir a coser un remiendo en el pantalón de Freddy Perkins. La puerta se cerró tras ella mientras la señora Lippet miraba boca abierta y con su perorata en el aire.